Estudiantes del técnico de comercio desde ya se preparan para lo que será la participación en los Juegos Intercolegiados, disciplina de voleibol. Pues la idea es prepararnos para los Juegos Intercolegiados de este 2020. El año pasado pues quedamos campeones en las categorías femeninas. Este año la idea es mantener el título, retenerlo y preparar bien los deportistas desde este momento para cuando inician las competencias más o menos a finales de abril, comienzo de mayo. Ellos se preparan para de nuevo buscar el título que consiguieron en el año 2019. Un grupo bastante homogéneo, viene trabajando desde el año pasado, son las mismas niñas, entonces esperamos que los resultados de este año sean favorables para el colegio. Ya son varios meses de trabajo de este grupo de hombres y mujeres. Entrenar más, esforzarse y dar lo mejor en los partidos para poder ganarlos y poder avanzar a la siguiente etapa. Nos estamos preparando para el campeonato de intercolegiados y pues como Colegio Instituto Técnico Superior de Comercio, ganarlo este año de nuevo. Pues aspiramos a pasar a la zona de nacionales para poder pues dejar el nombre en alto no solo del colegio, sino de Barranca Verne. Los jóvenes trabajan bajo la orientación del profesor Javier Quintero.